Hoy en el Famarazzi Nacional en medio de la emergencia les traemos un poco de lo que han estado haciendo sus celebridades favoritas. La gran mayoría envía mensajes positivos y el más importante, quédate en casa. La primera es la bailarina Gabriela Molina, mejor conocida como Polet, que se encuentra radicada en España. Ella está en cuarentena obligatoria y obviamente, ya que se encuentra ahí, se ha dedicado a limpiar a fondo los rincones más profundos de su baño y aquí nos dio la prueba. Luciana Sandoval es uno de los rostros más conocidos de la farándula y ella se une a la campaña Yo me quedo en casa. Aquí la vemos con uno de sus perritos e informó a sus seguidores que deben acatar las medidas de higiene para no contagiarse del coronavirus. Pepe e Irene mostraron cómo pasan su cuarentena en Europa. Actualmente ellos están sin poder regresar a El Salvador y por medio del post, Irene desmintió que se encontrará en el país. Enseñaron el armario de su cuarto que se ha convertido en alacena y cómo se entretienen en medio del encierro obligatorio. Tienen la esperanza de poder regresar lo más pronto posible. Lorena Mengíbar de Canal 12 es de las que sigue trabajando por ser presentadora de Noticiero Hechos. En medio de la jornada, uno de sus compañeros aseguró que ella en la cuarentena va a romper la dieta al comerse varias quesadillas que le llevaron. ¿Será que la guapa presentadora se la va a comer todas? El estar en casa no es motivo para no entrenar y así lo mostró la chelita Majo Alge. Ella como sabemos practica crossfit y para motivar a sus seguidores dio una clase a través de sus redes sociales y puso a sudar a todos los que la sintonizaron. Una sana y divertida actividad en medio de esta emergencia. Otro que está en casa y haciendo ejercicio es el medallista de oro panamericano Yuri Rodríguez, solo que él fue más extremo que otros famosos ya que hizo ejercicio con sacos llenos de grada e hizo un par de rutinas de brazo para esas personas que le gusta entrenar duro. Un poco extremo, pero él se une a la campaña de quedarse en casa y fue bien claro al decir que los gimnasios van a volver, pero si no te cuidas el coronavirus te va a atacar. Hasta acá con lo que han hecho los famosos nacionales. No olvide acatar las medidas hechas por el gobierno e infórmese de manera oportuna y verás con la prensa gráfica. Informo para ustedes Héctor Acosta.